¿Qué es la derivada de la fracción? Y es igual a 5x al cuadrado menos, vamos a ir empleando cosas de antes, ¿vale? 3x cubo, 3 dividido entre x cubo, más 5 dividido raíz cúbica de x a la cuarta. ¿Vale? Esto sabemos hacerlo, esto sabemos hacerlo, pero esto no. Vamos a empezar a derivar sin problemas y nos detendremos en la parte problemática, que es esta, que es la que no sabemos hacer aún. Vale, 5x al cuadrado sabemos con la formulita de aquí que el número baja. 5 por 2 por la x. ¿X elevado a qué? A 2 menos 1, que es 1. El 1 no se pone, lo sabemos, ¿no? Vale, esto sabemos que en realidad nos va a dar 10x, que lo vamos a poner aquí para ya ir resumiendo, ¿vale? menos, menos que, vamos a poner aquí en un apartadito, y así nos salga mejor. La función es y igual a menos 3, bueno, menos lo podemos quitar ahora mismo, menos 3x, dividido x al cubo. Y esto se puede escribir igual que 3 por, lo sabemos de antes, menos, perdón, que 3 elevado a x a la menos 3. Continuamos, seguimos con esto, ya sabemos que lo podemos colocar de esta forma, porque está en la parte de abajo, entonces simplemente es elevarlo con el signo negativo, con el exponente negativo. Entonces, como sabemos que se puede escribir de esta forma, no tenemos ningún problema, ahora para derivarlo, ¿no? y prima es igual a 3 por el número baja-bajo, multiplicando, x menos 1, menos 3, menos 1, menos 4, que no se nos olvide que estamos tratando con números negativos, ¿eh? No podemos poner menos 2, sería más 1, no menos 1. Nos acordaremos, ¿verdad? Muy bien. Esto se puede simplificar, que no se nos olvide. Esto sería menos 9x a la menos 4. Vemos que aquí está restando, esto sería menos, menos 9, lo sabemos, ¿verdad? Por x a la menos 4. Ahora arreglamos, y como lo arreglamos, pues aquí mismo, aquí abajo. Menos menos, más 9x a la menos 4. Esto lo tenemos clarito. Y ahora nos quedaría la última fase, la que no sabemos, y esto lo vamos a hacer a este lado. ¿Cómo vamos a resolver? Teniendo claro esto, y teniendo claro bien cómo se hacen las raíces, que nos he explicado en el vídeo anterior, que simplemente hemos dicho que tú tienes una raíz, por ejemplo, bueno, aquí vamos, si tú tienes una raíz cuadrada de x, y esta es tu función, el x en el que hay que ponerlo, pero para que lo veáis, ¿vale? Y esta es tu función y, la derivada de tu función y va a ser igual a x elevado a 1 medio. Eso lo sabemos. Son funciones exponenciales, y tenemos que saber trabajar con ellas, porque estos cursos son anteriores. Entonces, ahora trabajaremos con esta. ¿Esta cómo vamos a hacer? Pues de una forma simple aplicando esto, y aplicando a la vez el ejemplo anterior. ¿Cómo? Vamos a poner el ejemplo. Y es igual, la función y que obtenemos es igual a la raíz cúbica de x a la cuarta. ¿Sabemos al formar esto? Solo esto. Sin imaginar que esto vaya abajo, es decir, en el denominador. Vamos a hacer como que no está en el denominador. Vale, pues nos lo traemos aquí. Vamos a intentar simplificar esto. ¿Cómo lo haríamos? Pues igual que en esta forma. Esto sería igual que x elevado a 4 tercios. ¿Lo vemos? Y sabemos que si está debajo, va a ser igual, pero con el signo negativo. Es decir, vamos a trabajar con esto un momento, ¿vale? Y seguimos. Por supuesto, esto que estamos haciendo aquí, sabemos que si está en el denominador, va a ser igual, pero con signo negativo. Es decir, esto será, en esta función que es la que estamos trabajando, será x elevado a menos 4 tercios. ¿Lo vemos? Porque está en la parte de abajo del denominador. Entonces, en realidad, esto será 5 multiplicado por x elevado a menos 4 tercios. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y esto sí que lo sabemos derivar. ¿Eso lo tenemos claro? Entonces podemos continuar. Más, vamos a hacer la derivada aquí, ¿vale? Borramos esto en un momento. Y hacemos la derivada aquí abajo. Esa derivada es muy sencilla, la hemos estado trabajando en los medios anteriores, y sabemos hacerla perfectamente. ¿Cómo? Y prima, va a ser igual a, y prima de aquí. El 5 se queda, ¿por qué se queda 5? Porque es una constante, eso no lo hemos dicho en los demás vídeos, pero tenemos que saberlo, es un número. Y se queda por esta multiplicando una x. Entonces, 5 por el exponente, que es menos 4 tercios, por x elevado a menos 4 tercios, menos 1, ¿esto cuánto será? Menos 4 tercios, menos 1. Esto lo sabemos, es menos 4 tercios, menos 3 tercios. Os aconsejo que siempre lo hagáis así, porque así no os podéis equivocar. No hay posibilidad de equivocaros. 4, menos 4, menos 3, menos 7, menos 7 tercios. Pues ya lo sabéis, aquí menos 7 tercios. Muy bien, este va a ser el resultado. Esto lo multiplicaremos, pero eso es un pasito que sabemos hacer perfectamente. 5 por 4, 20. Y esto en vez de positivo, va a ser, menos 20 tercios, x elevado a menos 7 tercios. ¿Lo hemos entendido? Pues ahora aquí, que es donde lo estamos simplificando todo el rato, dejamos simplificado 20 tercios. No lo podemos simplificar más, yo lo volvamos a copiar igual, 20 tercios. x, menos, 7 tercios. O, para ponerlo más correctamente, lo podemos poner, también no es la forma, ¿cómo se la cambiamos? 20, partido, 3, por, la raíz, ahora esto de aquí, que no sé, de x, elevado a 3, y aquí, raíz cúbica, de x elevado a 7. ¿Lo vemos? Lo hemos entendido, sé que no se entiende muy bien ahora mismo, pero si lo pasáis el vídeo, son 4, no me os olvidé. Si lo pasáis el vídeo, entenderéis, 3 elevado a la raíz, 3 por la raíz cúbica, de x elevado a 7, 20 partido de eso, como os he dicho. ¿Se entiende, verdad? Bueno, espero que lo comprendáis, que lo repaséis, que hagáis el vídeo, sin, es decir, el ejercicio sin mirar el vídeo, y suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!